Vamos a ver con ClubSuckerDirecto2022 donde vamos a continuar aprendiendo a jugar pues este nuevo juego Tengo aquí comentarios que me habéis ido dejando en el último vídeo, en el cual como siempre os agradezco un montón Porque pues pues me dais consejos, ayudas, tips, lo cual pues ahora mismo que estoy aprendiendo a jugarlo me viene fenomenal Vale, cosita que me habéis dicho, lo primero de todo, no podemos fichar fuera del periodo de fichajes Me habéis comentado que ahora mismo me habéis dicho que estamos fuera del periodo de fichajes Y por lo tanto pues no podemos traer a ningún jugador, digamos Para ver la plantilla, o sea para ver el equipo que nosotros tenemos Me habéis comentado que los jugadores se miran en escuadra Lo que pasa es que escuadra, no sé dónde está A lo mejor visitar lista general, dónde está lo de escuadra, tío El problema es que no veo lo de escuadra Bueno, no sé, me habéis dicho que se ve en escuadra Lo único es que el próximo partido está... Ah, escuadra aquí Vale, ah, este es el equipo que tenemos Vale, este es el equipo que tenemos Vale Son jugadores que existen A ver, porque de Ceballos, yo que sé, Dani y Ceballos Ah no, porque es defensor Son jugadores inventados, según me da la sensación Este es todo mi equipo, ¿verdad? Informe de escuadra Vale Este es el equipo que nosotros tenemos Resignar a escuadra Toggle Formation Vale, fenomenal Y de base pone una 4-4-2 Me falta un extremo derecho Bueno, un extremo Vale, fenomenal Y mercado de fichaje me ha dicho que no está disponible Solo puedes venir a registrar jugadores de julio a mayo Es justo lo que habéis comentado, que no estamos en periodo Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer lo siguiente Por un lado, vamos a terminar de contratar el personal Vale, porque yo creo que es importante tener un buen equipo técnico Y una vez que ya hemos hecho Me había dicho que para avanzar Hay que dar aquí a donde O sea, para continuar Hay que dar aquí a donde pone avanzar Vale, en transferencias me imagino que no hay nada Exacto, porque es de julio a mayo ¿Dónde puedo ver el mes en el que estamos? Ah, pero estamos en julio De julio a mayo Estamos en julio Bueno, me imagino que empezará en nada Me imagino Vale, vamos a terminar de fichar Si os parece bien Lo que nos queda aquí de huecos Y listo A ver, contratar Entrenador principal ¿Cómo que entrenador principal? Entrenador principal soy yo, ¿no? Un momento Personal Entrenador principal Pero yo no soy Ah, no, yo soy el director de fútbol Vale Y yo tengo que contratar un entrenador principal Vale, vamos a buscar alguno que esté libre Ah, mira, por ejemplo Media 46 Ah, no, media 56 Este es el mejor Media 56 Eh, estilo preferido No, hay que poner pasando 55 Es un punto menos Bueno Este tiene club, ¿eh? Este tiene club Eh ¿Cuánto costaría sacarro de aquí? 200 ¿Esto es lo que cuesta sacarro de aquí? Miembra de personal más apto para el rol principal Pero igual se le considera Como un entrenador de posesión Sería Una gran envisión Ah, una envisión Esta persona Vale Hacer enfoque Es Es ficharlo Ah, no se puede hacer más ofertas hoy Vale Vale, pues entonces lo voy a avanzar Nuevo director designado ¿Ha habido un cambio de dirección legalistas Cuando Empleton ha sido designado Como el nuevo director legalistas? Es un gran club de fútbol No sé qué Vale Quiero recordarme esto por día No puedo esperar para empezar Me estoy reuniendo con el personal y los jugadores Poco Y los jugadores poco ¿Cómo? Me estoy reuniendo con el personal y los jugadores poco O sea, que tengo un revés con el personal y poco con los jugadores Me imagino Algo así dice Idealmente me gustaría traer parte de mi propio personal Ah, que se trae su propio personal Ah, entonces yo para qué estoy fichando A ver, ¿y cómo puedo ver su propio personal? A ver Ah, que tiene una lista de candidatos que se han postulado para el entero principal Esperemos que el precio recluta bien A ver A ver, he encontrado gente de 56 Estos, a ver si eso va a Shousek Lo voy a dejar en el aire, ¿vale? Vale Vale, esto que ya lo hemos firmado Perfecto Encontrado Vale, estos son los que ya hemos fichado Vale, ve Estamos fichando Estamos fichando más de 56 55 Estamos por ahí Este, bueno Backshousek podría ser La verdad Ok Me podría servir Pero Vas muy al límite Ahora sí que podría yo entonces contratar Un entrador principal, ¿verdad? Entonces, entrador principal Quiero que tenga el estilo pasando Que es el estilo en el que hemos puesto en primera instancia Calificación Sí, ¿no? Sería este Es que este es el mejor Vale, voy a ver Hacer enfoque 8.000 Tengo que pagarte He hablado de la compensación Estará en el importe listado Pero tendrán que ser acordado Antes de hablar directamente ¿Estás de acuerdo con la cantidad? No puedo negociarlo, ¿no? Venga, es el entrador Voy a decir que sí Te ficho Ah, no Oferta recibida Ahora tengo que esperar, ¿verdad? Se ha acordado la compensación otorgado No sé qué, su gente Estoy seguro de que la gente Se podrá encontrar contigo en breve Uy, ¿qué he hecho? Vale ¿Qué has dado permiso para conversar con mi cliente A hacer que unirse a tu club? Por favor Presenta una oferta para nuestra consideración Ver perfil Oferta de contrato Entrar principal Vale, tenemos A ver Yo aquí hemos visto que podemos bajar una barbaridad el precio Pero una barbaridad Voy a poner el mínimo Voy a poner el mínimo Bueno, esto es lo Vale Me sirves Me sirves Vale, bueno Ok Creo que es compositivo Irse a lo peor A lo mínimo mínimo de dinero Porque se negocia bien, ¿no? Vale Entrar de porteros Vale 59 56 Te voy a fichar a ti Espera Un momento No, no, no Espérate Volver a la lista Habría que fichar a 56 más joven Vale Hay 2 46 años Miller Oferta de contrato Entrar de porteros Vale Esto me puedo saltar este texto, tío Se me hace un poco A ver Vamos a irnos al mínimo Y enviar oferta Vale Ok Vale Vamos a Por ahí entrenador de defensa, ¿no? Entrenador de defensa Vale Koning Vale Vamos a por Vale Tengo que esperar al día siguiente Ok Le damos a La transferencia está Vale, no disponible todavía Es que como estamos en el mes A ver 4 correos Vale Ha firmado su contrato Ha firmado su total Vale Necesitamos fijar el costo de los boletos de temporada Que en breve saldrán a la venta El precio actual Es de 319 euros Confío, por favor Se mantienen iguales Voy a poner el precio actual No lo voy a cambiar Vale Hemos recibido una oferta De la compañía A continuación Están preparados Para ofrecer un monto De 102.000 Para ser nuestra asocia digital La temporada A ver si deseas Aceptar la oferta O rechazarle Esperar que hayan otras ofertas No sé La voy a aceptar Tío Yo que sé Es que esto ya no tengo ni idea No tengo ni idea Yo aquí la voy a aceptar Y Y ya está Vale Vamos a personal Venga Entraorda de la defensa Tú tienes club Coning ¿Verdad? Coning Vale Entraorda de la defensa Vale Como siempre Vamos a poneros El mínimo Venga Vamos a poneros El mínimo de todo Enviar oferta Y enviamos oferta Vale Bueno Perfecto Posesión Coach Entraorda de posesión Vale Tú Sin Vale Vamos a por Sin Entraorda de posesión Vale Voy a hacer lo mismo Con todos O sea Tal cual No me voy a liar Ni nada Vale Esto mínimo Esto mínimo Si dejo apretado Se va más rápido No, no Vale Enviar 300 Genial Vale Personal Atacking Coach Este tiene 4 puntos Más Pero bueno Vamos a por este Que está libre Entraorda de ataque Venga Vamos Tío Este texto Me sobra muchísimo Si dejo apretado No, es que no va más No hay un botón Para ir al mínimo Directamente ¿No? Vale No sé si podría ofrecer Más de dos años La verdad Le voy a darle a avanzar Porque creo que no me voy a dejar Fichar nada más Por ahora Vale Abajo tienes botones Para no sé qué No sé qué No sé qué El botón verde Te llevará al siguiente día Partido Excepto si Vale Ok Vale O sea Tenemos ya el día del partido ¿No? Creo A ver Buzón Vale No sé qué Propuesta de trabajo Vale Estos son que ya han llegado Vale Estos que ya han fichado Estos jugadores Estos preparadores Nos quedan ya poquitos Nos quedan muy poquitos ya A ver Esto es para Entreador de tiros Vale Vamos a probar aquí Aumentar el año de contrato Vale En vez de dos años Vamos a intentar poner Más de dos años de contrato O sea Vamos a poner aquí el mínimo Aquí el mínimo El máximo Dos mil veintiséis Vale Y con esto Fijaros Me aumenta Dale extraer Vale 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 Justo Vale A más en este contrato Más te piden Vale Ok 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 Vale Pues voy a por ti Vale ¿Y tú? Pero Bueno no sé Debo avanzar Estamos a martes Pero cuando es el primer partido ¿No? El 10 de julio Estamos en junio No sé por qué Estamos en junio Pensé que estamos en julio Abriendo pronto El director Me ha dado algunas posiciones Que Vale El director me ha dado algunas posiciones Que desearía buscar Si deseas que yo Allá sé A ver Buscar jugador Vale Vamos a poner Transferir La liga me da igual Nacionalidad me da igual Posición Voy a poner todas las posiciones Ah no puedo Puedo poner un máximo de dos Hay una posición que nos faltaba ¿Cuál era? Se lo ponen aquí Seleccionan hasta dos Eh ¿Cuál era la posición que nos faltaba? Era esta No sé Voy a buscar un extremo Y un delantero Venga Voy a poner Que sea muy joven Eh Pasando Enviar El calendario pretemporal Comienza a formarse Con un nombre de juegos Amistosos acordados Y el director Que especifica Que otros eventos Quisiera ¿Puedes por favor Revisar el calendario Y agregar cualquier evento adicional? Día de descanso Vale Si yo por ejemplo Pulso un día Ah puedo aquí Partido amistoso No sé Yo lo voy a dejar como está Reporté los jugadores Encontrado de forma semanal Recuerda que puedes cancelar Resignación Yo lo voy a dejar como está Por si acaso Venga Vamos a ver esto Esto es de Interador de tiros Vale ¿Ya te has calmado? Vale Vamos a dejar los dos años De contrato Eso no lo vamos a tocar Vale Eso no lo vamos a tocar Pero esto sí que lo vamos a bajar Y esto también Vale Ya vamos a poner 300 Y listo Vale Vamos a poner Reclutador Extranjero Venga Reclutador Extranjero Vale Venga Vamos a hacer lo mismo Exactamente lo mismo Ponemos el mínimo Ponemos el mínimo A ver A lo mejor que este dos años No está mal Porque dos años Si el club va a crecer Que espero que sí Me han dado un logo Eh ¿Qué pasa? ¿Lo has rechazado o qué? Permiso para hablar con Respecto a unirse a nuestro club Preparaos a pagar 60.000 en compensación ¿Y a quién chiquen llevar? Gerente comercial Medio 66 La gente La gente comercial No sé muy bien qué hacer A ver ¿Dónde está aquí nuestra gente comercial? Aquí Este es nuestra gente comercial Promoción Incremento Es que no sé qué hacer Le voy a decir que no Negar Le voy a decir que no Por ahora no quiero cambios Vale Vamos a ver Reclutador Reclutamiento juveniles Vale Maniche Portugués Vale Juveniles Venga A ver Voy a dejar 300 Porque si al final Voy a dejar 300 ¿Vale? Pero este sí que lo voy a poner mínimo A ver si se aceptan Ah mira Sí cambia Vale Voy a aceptarlo Pero hay que poner el mínimo Vale Vale Nos falta Administrador sub 23 No hay ninguno En pasando ¿Y si pongo Alguna? No hay Todas No hay Sub 23 No hay Vale Dale avanzar 5 correos Vale Ya hemos fichado este hombre Hemos fichado este hombre Por los reportes de medios Entiendo que el Real Zamora Está interesado a hablar contigo Respecto a unirme a su club Ahora es el No me satisface que esto no se permitió Porque yo daría Yo se daría Yo desearía permiso De al menos hablar Vale Te voy a dejar hablar Tenemos oferta de derechos De estadio De Ah Me quiere cambiar el nombre del estadio Denombrado de estadio De la compañía que sí Está un poco mal escrito Pero creo que nos quiere comprar el nombre del estadio Nos ha ofrecido un millón Para renombrar el estadio Estadio Blue Media Hasta la temporada 23-24 50% de este monto se pagará ahora Y el otro 50% Al inicio de la siguiente temporada Esto da ingresos significativos Así que por favor No sé Voy a decir que sí Es que no tengo ni puñetera idea Ok vale Estamos encantados de anunciar Amanitza a firmar el club Buen trabajo Vale Vuelvo a decir No sé si es mejor rechazar Y luego aceptar Y te hacen mejores ofertas Es que no tengo ni puñetera idea Pero yo acepto Porque vamos Creo que ¿Cuál dinero tenemos? Creo que no viene mal No me parece por aquí el dinero que tenemos A ver Pláticas existosas Ya acordado términos personales Se retira de inmediato Vale Hay que buscar el reemplazo Vale Una oferta de patrocinio ¿Cómo, cómo, cómo? Hemos recibido una oferta de renovación Del patrocinador de kit patrocinador Ellos ofrecen 9.300 Pero una oferta De dos años Actualmente ellos pagan 13.000 O sea Me están pagando menos No, no O sea No están pagando O sea Actualmente nos pagan 13.000 Y quieren una renovación Pagándonos 9.360 No Se nos ha informado De que tu director comercial Vigilante Sobre anuncio Dentro ¿Cómo? Se nos ha informado De tu director comercial Vigilante Sobre anunciar Dentro de tu estadio Esto está mal traducido Vale Nos interesaría Ocupar cierto espacio De anuncio Y estaríamos preparados Para hacer un monte De 490 Pues vale Ok Esto es un poco mal traducido Algunas cosas Ahora yo tengo que fichar Ahora yo tengo que contratar Aquí a alguien Aquí el estilo da igual ¿No? Aquí voy a buscar al mejor Aquí voy a buscar al mejor Bueno, espérate un momento Este tiene Ojo Que este tiene Un punto de media Un punto menos De media que el primero Y cobra la mitad Bueno, menos de la mitad Vale Lo voy a Ah, pero te voy a pagar 21.000 Espérate Eh No puedo A ver Canditos potenciales No No puedo Dios ¿Dónde está lo de ¿Dónde está Lo de que no tengan club? Que estén en paro A ver el primero 50 A ver Esto es importante Entiendo que esto es muy importante Entiendo que esto es muy importante Venga Vale Se ha acordado No sé qué No sé qué Estoy seguro Que la gente se pondrá En contacto contigo En breve ¿Cómo? ¿Te entiendo? Vale, vale Vale Esto es que vamos a negociar En breve Vale Avanzar Esto es complicado No se puede completar Porque no existes A los términos ¿Qué términos? Vale Están preparados Para ofrecer Vale, un momento Hemos recibido Están preparados Para ofrecer 117.600 Para ser nuestro socio Hasta fin de temporada Vale Salud financiera Aceptable Tío, tengo que buscar A alguien aquí El que te eche Este es el que nos rechazó Eh, agente libre Tú Bienvenido Listo Tiene peor nivel El otro tiene nivel 3 El otro tenía nivel 3 Pero bueno Entiendo que es lo que hay ¿No? Entiendo que es lo que hay Que le ha demasiado grande Para nosotros Me ha sugerido Cerciorarme De que el entrenamiento Sea muy intenso Esto se puede cambiar No, si yo te hago caso De pretemporada Mañana Regresamos en los entrenamientos De pretemporada Mañana Obviamente con baja condición Y agudeza ¿Cómo que agudeza? Están ciegos Es clave que Mejoremos la condición Y agudeza Vale ¿Por qué me lo dices a mí? La junta Vale Ya tenemos Nuevo director Vale Ya venció Nuestra cuerda Con el patrocinador Y ha estado en pláticas Con varias compañías Respecto a esta oportunidad Vale Mira aquí está la oferta Vale Ofrecen pagar 13.000 Nuestra junta espera 14 Rechazamos entonces Gracias por llamarme Pero si me has llamado tú Veo que no aceptaron nuestra oferta No Desafortunadamente No meteremos nuestra puja Así que acepte Lo retiramos Declinar Que me han llamado y todo Estamos en pre de fichajes ¿Verdad? Ah, no Empiezan mañana Ahora han empezado El pre de fichajes Salió el mensual 800 ¿Cómo? He compilado Un informe completo Sobre la actual Escuadra Al que se puede acceder Tocando abajo Por favor Informe Dios Me faltan un montón De jugadores ¿Verdad? Me falta una barbaridad De futbolistas ¿Verdad? A ver He detallado unos agentes A continuación Que representan A quienes ya no tienen contrato Hombre Aquí hay jugadores Que me interesan bastante La verdad es que Ficharía a todos Vale Lo voy a dejar un momento En el aire A ver Está abierto A todos los jugadores Es aconsejable Con rapidez Vale Este te voy a borrar Está buscando jugadores De calidad No sé qué Total Vicente Como jugador Creo que lo logrará Vale Vicente Agente libre Vale Esto lo voy a dejar También en abierto Los puestos Que requiéramos ofrecer Son tales Lista de metas Que tenemos que lograr Incluyendo respaldos Vale Estos son más jugadores Vale Lo voy a dejar Mira Vamos a dejarlo por aquí Vale Esta es la lista Que tenemos Ok Vamos a ver Vuelvo a decir Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Guardar Porque justamente Empieza el periodo De fichajes Están los jugadores Aquí Entonces quiero dejarlo Por si me aconsejáis Algo en relación A los fichajes Vale Por lo tanto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Vamos a ver